Estamos de vuelta con más de la emisión estelar de Noticias TV Venezuela para revisar informaciones relacionadas a ese país. La responsable de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, indicó que no tiene expectativas positivas en relación al próximo desarrollo de la crisis política en Venezuela. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, aseguró no tener esperanzas sobre el posible desarrollo de la crisis política e institucional en el país. Algunos de ustedes que me conocen bien saben que tiendo a ser optimista, pero en este caso no tengo particularmente expectativas positivas. La jefa de la diplomacia indicó que los socios comunitarios están abiertos a ampliar el número de personas sometidas en Venezuela a sanciones por parte de la institución, esto debido a su responsabilidad en episodios de violencias o por impedir la expresión democrática de la población. Por su parte, el canciller español Joseph Borrell advirtió que los países de la Unión Europea mantienen una posición absoluta de rechazo a que se produzca una intervención militar extranjera en Venezuela. Una vez más, creo que está muy claro después de mi intervención en las Cortes y las declaraciones que hemos hecho en todo momento, que España no apoyaría y estaría en contra de una intervención militar extranjera y creo que esta es la posición absolutamente dominante del Consejo Europeo. En una reunión junto a los ministros de Exteriores de la organización abordaron la situación del país, aunque no consensuaron una posición en común para reconocer a Juan Guaidó como el presidente encargado de la nación. Alemania aseguró este viernes que espera que en Venezuela se realicen unas nuevas elecciones. Sin embargo, Italia afirmó que no reconoce a Juan Guaidó y tampoco a Nicolás Maduro, pues argumenta que no pueden reconocer a quien no ha sido votado. La canciller alemana, Angela Merkel, dijo el viernes que no creía que los comicios de 2018 en Venezuela, en los que Nicolás Maduro quedó reelecto, hayan sido libres y que esperaba que el pueblo venezolano tuviera nuevas elecciones. Naturalmente, y eso fue decidido hoy por los ministros, queremos contribuir asegurándonos de que no haya una escalada, pero que los venezolanos sean capaces de promover sus propios intereses solo es posible, desde nuestra perspectiva, a través de nuevas elecciones. La canciller se refirió a continuación a los esfuerzos diplomáticos que se están llevando en escala europea para contribuir a que eso sea posible. El gobierno italiano afirmó que no reconoce ni a Juan Guaidó ni a Nicolás Maduro como presidentes y llamó, en cambio, a seguir el camino diplomático y de mediación, que permita convocar nuevas elecciones libres y transparentes en el país sudamericano. La posición italiana fue planteada por el viceprimer ministro Luigi Di Maio en el Parlamento, un día después de que el Parlamento Europeo reconociera como presidente encargado al líder opositor. Di Maio dijo que no quieren llegar al punto de reconocer a personas que no han sido votadas, por lo que su país sigue insistiendo en la vía diplomática y en la mediación de todos los estados que llevan a un proceso que converja en nuevas elecciones, informó Gabriel Adrián. Suecia, por su parte, aportará 7,2 millones de dólares para ayudar a Venezuela a paliar la crisis política, social y económica que atraviesa. La agencia sueca de cooperación y desarrollo internacional, SIDA, destinará 7,2 millones de dólares para ayudar con la grave situación que vive Venezuela. La ayuda humanitaria será canalizada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y las organizaciones humanitarias de ayuda al refugiado y acción contra el hambre. El aporte será consignado para los venezolanos que se encuentran en el país y para los que se encuentran en países receptores como Colombia. La ayuda consta de vacunas, apoyo jurídico y psicosocial para aquellos migrantes que se quieran establecer en otros países. Autoridades suecas afirman que la crisis es provocada por el mal funcionamiento político y que se ha agravado en el transcurso del tiempo. Asimismo, indicaron que las instituciones se encuentran en un deterioro por el mismo hecho. La organización afirmó que los hospitales y materiales hospitalarios se encuentran en una crítica situación. Anunciaron que cada una de 10 urgencias funciona. SIDA tomó en cuenta el llamado que realizó las Naciones Unidas para aumentar el apoyo ante la delicada situación que atraviesa esta nación. La Organización de las Naciones Unidas ha solicitado al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro poner fin a las detenciones contra los periodistas y que les garanticen su labor profesional. La Oficina de las Naciones Unidas ha manifestado su preocupación con respecto a las detenciones, deportaciones y enuncias contra los periodistas nacionales e internacionales que se han producido durante las últimas semanas en Venezuela. La portavoz de oficina de la ONU, Marta Hurtado, le ha solicitado al gobierno de Venezuela que respete el derecho a la libertad de expresión y que libera a los comunicadores que aún se encuentran detenidos. También instó a que se le garantice su labor profesional. Hurtado anunció que se hará seguimiento de estos hechos de acoso contra los periodistas. Asimismo, expresó que se está evidenciando restricciones a la información independiente en el país. También notificó que durante los últimos dos años la organización ha recibido diversas denuncias de ataques, intimidación y destrucción de los comunicadores y sus equipos de trabajo, al igual que el cierre de medios y bloqueos de la información, lo que evidencia una sistemática censura hacia la prensa en la nación caribeña. El embajador de España en Venezuela, Jesús Silva Fernández, sostuvo este viernes una reunión con representantes de centros españoles en el país para garantizarles apoyo y atención ante cualquier necesidad que tengan dentro de la crisis que atraviesa esta nación. Les hemos dicho que la embajada, el consulado y el gobierno español están preparados para cualquier contingencia y en ese sentido, sobre todo, tenemos los instrumentos adecuados para proteger a los españoles para cualquier cuestión que tengan o que necesiten. También para los familiares que están en España y que están siguiendo toda la cobertura amplia que están haciendo los medios españoles en España, pues sobre todo le transmitimos tranquilidad, serenidad, que está la embajada muy encima, que está en contacto con sus familiares, con la colonia española. Los centros españoles son muy importantes, hay casi 70 centros en toda Venezuela y aglutinan a gran parte de la colectividad española. Tenemos además una red de 12 consulados honorarios en todo el país, en muchas ciudades del país, del interior del país. Es decir, que tenemos una red adecuada para llegar a todos los españoles y estamos en contacto con ellos y no hay ningún motivo para preocuparse y además en caso de que haya alguna circunstancia especial o extraordinaria tenemos los medios para atender a los españoles. Nueva pausa, al regreso más informaciones en la emisión estelar de Noticias TV Venezuela.